Participamos nuevamente este año en Expo Eventos, fue la primera vez que se hizo en la primera mitad del año. Expo Eventos normalmente era en agosto, nosotros ya habíamos participado dos veces, así que esta vez fuimos muy bien preparados, con buen material, material de la villa, material del buro, y fue una muy buena experiencia, mucha gente, fue del 25 al 27 de abril, mucha gente, estaba muy bien preparado el pabellón, había un pabellón de expositores destinos y un pabellón de expositores proveedores, o sea, los que proveen técnicas y escenarios y cosas así. ¿Cómo se realizó? En Buenos Aires, en Costa Salguero, y antes se hacía todo mezclado, entonces la gente como que le costaba conseguir encontrar su camino, la posición del stand de Córdoba, excelente, a la entrada directamente, así que con muy buena visibilidad, y Villa General Belgrano dentro de Córdoba, también con una visibilidad excelente, la verdad que nos dieron un lugar muy bueno, la Agencia Córdoba Turismo nos dio un escritorio para nosotros, que lo terminamos compartiendo con alta gracia por afinidad, fue una hermosa experiencia, tenemos este programa que se llama Tres Destinos, un Camino, que lo super explotamos, la gente del exterior les gustó mucho, les pareció muy interesante poder tener el acceso de Córdoba y tener lo jesuítico y lo alemán en el mismo camino, poder combinarlo, tuvimos una tendencia interesante en las charlas, tuvimos más de 17 entrevistas con potenciales visitantes, y en las charlas se cristalizó mucho el tema este de que están cansados ya de Buenos Aires, o sea, Argentina es muy lindo, pero tiene más que brindar, así que Córdoba una muy buena opción, junto con Salta también, estábamos cerquita también, así que los teníamos al frente y veíamos que estaban haciendo ellos, fue, como ya dije, una excelente experiencia. ¿Está bueno estar en estos eventos? Sí, nosotros es la única exposición a la que asistimos personalmente, por una cuestión de costos, por supuesto, pero esto es del rubro, entonces el que viene a Expo Eventos viene buscando un destino a donde llevar sus eventos o sus clientes, porque muchos son compradores mayoritarios como unas agencias de viajes. La titular del buro valoró el impacto del turismo de reuniones en los meses de marzo y abril. Bueno, fue sorprendentemente positivo para nosotros, recién ahora estamos teniendo datos comparativos, porque antes no los medíamos, en el primer bimestre del turismo de reuniones, que son los meses de marzo y abril, porque fuera de la temporada alta, se hicieron en Villa General Belgrano, más allá del buro, o sea, en lo que es el sector, y están relevados solamente los establecimientos asociados, así que probablemente haya sido mayor el movimiento. Pero se hicieron solamente, en establecimientos asociados, se hicieron 24 eventos de este tipo, de reuniones, con muchos asistentes, más de 800 asistentes. Déjame chomer, porque... ¿Cuántas noches se ocuparon? Exactamente, se ocuparon 1.597 noches de hotel, es una barbaridad el número, tenemos relevado eso, y sabemos que un gasto promedio por persona, por día, con gastronomía y hotel, no puede estar por debajo de los mil pesos, y eso nos arroja más de un millón y medio de pesos, generados solo por el turismo de reuniones, solo en los establecimientos asociados, en dos meses de temporada baja. La potencialidad es enorme, y ahora lo que vamos a hacer es medirlo en todos los bimestres de la temporada del turismo de reuniones, para poder tener datos comparativos para el año que viene, y poder decir, bueno, crecimos, logramos atraer más gente, el Buró no se ocupa de traer eventos, se ocupa de visibilizar a la villa en este sector. Así que la mejor medición que tenemos nosotros, es que se realicen eventos en la villa, y poder relevarlos y decir que creció el sector de mercado. ¿Cuántos establecimientos están adheridos al Buró? ¿Pueden sumarse en cualquier momento? Se puede sumar quien quiera, en cualquier momento. Los eventos que estamos trabajando en este momento, como el evento de los perros salchicha, que se va a realizar en noviembre, y las consultas que hemos tenido, hemos tenido una consulta para un evento de autos antiguos, también para noviembre, son eventos que no precisan de salón, o sea que cualquier establecimiento puede gozar, digamos, del beneficio de que los eventos lleguen. Siempre hay un beneficio indirecto para todo el pueblo, sea que se hace una reunión con un salón en un hotel, lo mismo, la gente sale, la misma la gente compra un souvenir, o compra la cerveza artesanal, o viaja en taxi, o sea que el beneficio para el pueblo de manera indirecta está siempre. Pero estos eventos que estamos trabajando en este momento, son eventos abiertos, donde la gente se va a alojar en cualquier lado, y va a comer en cualquier lado de nuestro pueblo. Solamente la sede del evento es Villa General Belgrano. ¿Cuántos socios tiene el Buró? El Buró tiene en este momento 39 socios. ¿De distintos rubros? De distintos rubros, variadísimos. Tenemos desde alojamientos y gastronomía, hasta taxis, transfer, hasta artistas tenemos asociados. ¿Hay que pagar una cuota mensual? Hay que pagar una cuota mensual, que es para los que no tienen salón y no tienen alojamientos grandes, es muy pequeña, en este momento son 100 pesos por mes, es más que nada el estar presente, y el vincularnos entre nosotros, y saber que estamos trabajando juntos. Asimismo, brindó detalles respecto al evento de los perros salchicha. Aún falta alojamiento para los participantes. El evento de los perros salchicha, un evento que ha tomado una inercia propia enorme, se va a realizar en el Bosque de los Pioneros, en el mismo predio que la fiesta de la cerveza, el fin de semana largo de noviembre, del 18 al 20, se esperan más de 3.000 perros salchichas inscriptos, y todavía estamos buscando más alojamiento, así que quien tenga alojamiento para brindar con mascotas, eso es importantísimo, las mascotas son parte de la familia, por favor que nos mande un correo con su cotización, sabemos que es fin de semana largo, eso no es problema, que pasen sus tarifas como corresponden, pero seguimos necesitando todavía plazas para el evento, que va a tener un colorido y una diversidad importante acá para la villa. ¿Viene gente de todo el país? Viene gente de todo el país, viene gente del exterior, los colombianos ya estamos tratando de ubicarlos cerca del centro, porque no van a tener vehículo, pero el contingente ya dijo que viene, así que vienen los colombianos con los perros, vienen los sponsors, va a haber una movida importante, se va a hacer el desfile por el centro, y después todas las actividades relacionadas al perro en el predio, con competencias que también se pueden ir a ver, después cuando estemos más cerca de la fecha, vamos a presentar la forma de que uno pueda participar, aunque sea yendo a ver, porque va a estar muy divertido.